El presidente Rafael Correa desarrolló en el Cantón Milagro, provincia del Guayas, un gabinete itinerante. José Luis Calderón nos presenta un reporte de las actividades del primer mandatario en esta población. Los gabinetes itinerantes son oportunidades para consensuar temas de considerada relevancia para el país. Así lo considera el titular del Ejecutivo, Rafael Correa, y principalmente en torno a la consulta popular sobre los paraísos fiscales, motivada por él. Sobre todo tras conocer que el Pleno del Consejo Nacional Electoral aprobó este viernes el plan operativo, cronograma y presupuesto a favor de la consulta. Se está en una propuesta del pueblo ecuatoriano y ellos decidirán. La oposición ya empezó a manipular para cuidar sus intereses, porque muchos de ellos tienen empresas en paraísos fiscales. Pero esto no es un voto a favor, es en contra del gobierno que de todos modos lo ganaríamos, es en contra del país. Queremos transparencia, queremos luchar contra la corrupción. Prohibamos a los funcionarios públicos, empezando el presidente de la República, tener capitales, inversiones, plata en paraísos fiscales. La consulta se realizará el 19 de febrero, el mismo día de las elecciones generales. Prevé ser paralelo. La decisión en este caso de Alianza País ha sido participar en la consulta. Nosotros lo podríamos hacer como gobierno nacional, pero la decisión ha sido hacerlo a través de la organización política. Hemos insistido, no queremos hacer una consulta que le cueste al país, sino aprovechar ya la elección de febrero del 2017. El jefe de Estado, las autoridades nacionales y locales llevaron a cabo en milagro el gabinete itinerante 118, con la finalidad de trabajar sobre las principales demandas del cantón. El acto se prolongó hasta horas de la tarde para después concluir con la tradicional noche cultural. José Luis Calderón, TC Televisión.